A través de un comunicado en las redes sociales del Barça Athletic, se ha confirmado que el entrenador mexicano, Rafael Márquez, no continuará en el banquillo del equipo blaugrana. El Kaiser emprenderá una nueva aventura en su carrera y todo parece indicar que será como auxiliar de la selección mexicana. Rafa Márquez no seguirá como entrenador del Barça Athletic. El técnico mexicano ha llegado a un acuerdo con el FC Barcelona para la desvinculación de su contrato, para emprender un nuevo reto profesional. Se lee en la publicación del equipo con el que trabajó los últimos dos años. El nacido en Zamora, Michoacán, ha sonado como uno de los principales refuerzos para el cuerpo técnico que está armando la selección mexicana. Aún no es oficial, pero se espera que sea la mano derecha de Javier Aguirre en este tercer proceso con el tricolor. Rafa Márquez tiene muy poca experiencia en el banquillo. Apenas hace cuatro años inició su aventura en un club en la categoría de cadetes. Luego dio el salto al Barça Athletic con el que estuvo buscando por dos años el ascenso a la segunda división del fútbol español sin mucha suerte. Con el Barça Athletic, Rafa Márquez comandó un total de 82 partidos, ganó 40, empató 21 y perdió solo 21 encuentros, un balance bastante favorable para su carrera. Estuvo en la mesa para llegar a ser el director técnico del Barcelona, pero al final se descartó esa oportunidad. Apenas hace unos días, el Barcelona confirmaba la renovación del mexicano hasta 2025. Ahora ese contrato ya no se cumplirá ante la salida del cinco veces mundialista con el tri. Se espera que Rafa Márquez sea anunciado en los próximos días con la selección mexicana, una vez que la FMF confirme a Javier Aguirre como el nuevo técnico de cara al Mundial de 2026.